El mejor momento de comprar una casa es ahora. Hola, mi nombre es Marcos Urbina y es cierto que hemos vivido momentos de incertidumbre con el tema de la pandemia. Sin embargo, en Estados Unidos se están registrando las tasas de interés más bajas desde hace más de 50 años. Por tal razón, si tú tienes buen crédito, tienes dos años de declaración de impuestos y además, ¿tienes algo de dinero ahorrado? Llámame, porque tú puedes ser precalificado para que tú puedas optar por las opciones que hay en este momento para poder adquirir una propiedad. Así que no lo pienses más, el momento es ahora. Yo quiero asesorarte para que puedas comprar tu nueva casa. ¡Gracias!